La materia se muere de ganas de ser conducida al desarrollo del ser. La materia, cuando encuentra un hombre, tira de su chaqueta y le dice, por favor, me quieres llevar contigo. La materia no puede viajar, el hombre sí, porque está con vuestra materia y vive. Quiere llevar contigo. Entonces, cada vez que el hombre se queda en la materia, tradiciona la materia sin dejarla. Cuando el hombre con la materia se va del viaje hacia el mundo, el explorado, ese hombre está en la reunión. Hay un pecado peor y es que según los cristianos, es que es al principio. Cuando el hombre, no sabiendo esto, hace del viaje a lo inmaterial, una materia. Cuando uno hace del bautismo, un acto material. Lo que interesa es que le tiren agua a alguien. Lo que interesa es que se casen por la Iglesia y no den el escándalo. Cuando un hombre hace de lo espiritual, de lo viajes, un material, ese está peor que el de aquí. El que se queda en la materia y la tradiciona porque no viaja, está en pecado. Pero el que coge la materia, intenta viajar por aquí, vuelve y dice, lo de por aquí es igual que lo de aquí, es igual. Ese está en doble pecado. Ese es lo de los cristianos. Que no solamente hacen de la materia un fin, sino que hacen del fin de la materia un medio, para ser más materiales. Y hemos materializado el bautismo, el casamiento, la ordenación, la extrema unión, prácticamente todo. Esos son los pobres y los pecados. Porque estamos padeciendo. Y por eso he dicho, hay que enseñar que no se reciban chacrames. Los chacrames no se reciben. Una maritana. Cuando un hombre ha dicho, mira, eso te va a necesitar tanto noe, no, ni templo ni montaña. Eso te va a necesitar tanto contando tonterías. Noe. El corazón. La noticia es el corazón, que empieza a viajar desde la materia para arriba, entonces empezaremos a hablar exactamente. Antes no. Antes no. Pues quiero que lo hagan. Pero que si no lo hacen, te llevará la sorpresa de que Roma, que siempre va un poco detrás de las cosas, bien pronto prohibirá administraciones. Los sacanitos ya empiezan a estar prohibidos, ya hay barcos que lo hacen muy bien. Si no conocen perfectamente a la familia, no bautizan. Y la gente que se llama, dicen, ¡Hala! El cura más querido bautizará a los niños. Con los parques estén del vulvular, y el que escucha dice, ¿Cómo estarás tú? El cura es tú. ¿Cómo estarás tú? ¡Hala! ¿Este es un parque de alta ropa que no los quiere pasar? ¿Quién el parque vulvular? No hay que dar sacramentos. ¿No? Nacen solos. Cuando uno nace solos, va corriendo por uno. Y el sacramentos. Nos damos en su punto. Lo sacramental. Y termino para luego entrar en algunos detalles más de algunos sacramentos. Ahora cuando abren los sacramentos, bautizan este otro cuadro, uno, dos, tres, personas, mundo y eclesia. Después de eclesia, para que no nos equivoquemos con la iglesia, pues es la parroquia. Eclesia, somos la comunidad de viviendes. Que un buen día nos dimos las manos, y empezamos por el turno de la materia, y decimos, vamos a viajar, y a explorar, ¿eh? Pues son los indianos que se forman. Se han dado la mano un buen día en comunidad, o sea, en comunidad, siempre, si nos importa lo que puede ser. Se han dado la mano y se han dicho, bueno, pues vamos a viajar, vamos a explorar, gracias al vehículo, al indicador, al semello de la materia, vamos a explorar el mundo, ya hay muchas personas. Bueno, y entonces, una de los sacramentos, tanto es la persona, y el viejo, para darle a la fiesta, como la samaritana, y es decir, tirándole por eso. Es la persona. ¿Por qué esta persona comunica? Por ejemplo, establece el geográfico. Yo le diré yo, soy yo, soy una persona. Pedro, con él, con él. Esta persona, ya entra, ya entra. Si la miras bien, es realidad. Si el perro lo que le dice es, ¿me ves? Si. Si. Pues no, este perro. Bueno. Si el perro le dice, ¿me ves? Si. Pues ¿me ves? Este perro. Estaba aquí. ¿Me ves? Si. Pues no. La respuesta es una indicación, precisamente es una aradilla, que tengamos tantos circunstancias. Lo visible es la visión de lo invisible. Es un sacramento. 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 Lo que ves es una irradiación lejana de lo que no ves, que es lo verdadero. Pero lo invisible es un sacramento real. Lo invisible es tan inmensa. Se hace visible en lo visible. Por tanto, cuando tú ves lo visible, lo ves bien, cuando en lo que ves, ves lo que no ves. Entonces, claro, cuando tú ves lo visible, intuyes lo invisible, entonces estás viendo a la segunda persona que claro. Tú ves a Pedro y dices, le veo. Y luego te dices, ¿de dónde vienes? ¿Qué pretende? Ya estás. Me quedan muy bien. Tú ves, por ejemplo, el mundo actual. La pregunta misma. Tú de la estrella no estás dedicada a la cosmología durante siete años. Y luego te empapas, no tienes la cosmología y luego te empapas. Y luego te empapas, no tienes la cosmología y luego te empapas. Como cuando estudiábamos. También estudiábamos. Te empapas a estudiar. Y le damos de eso. ¿Para qué? Esa pregunta es fundamental porque es el indicador. ¿Para qué? Esa pregunta es de eso. No sé mucho, riego, pero para qué? La materia del riego te dice, ¿para qué? Porque si no hay respuesta, el riego no me va. Pero el mundo mismo, la situación en un momento largo, para qué? Esa persona, ahora cuando, en dimensión horizontal, ¿de acuerdo? Esa persona y dice, esto es una vida que no está viviendo. Nosotros, aquí en este mundo, antes de una vida normal. Pero esta vida que está haciendo la lleva a una vida definida. A través de la materialidad de esta vida, esta persona se acaba de decir, bueno, yo de repente me moriré. Y tú dices, sí, se morirá. Pero todo lo que haya sido y hecho se irá. Esto es la materia de la materia. La persona se redige desde esta vida, que es bastante material, a una vida que es totalmente inmaterial y que nace más allá de esta vida. Y así, efectivamente, la eclesia es lo mismo. Pues una comunidad de gente que se da la mano y empieza un camino hacia lo inmaterial, esta comunidad, esta eclesia, otra vez te pregunto, ¿para qué nos damos la mano? ¿Y para qué queremos viajar? Justamente porque incluimos que la realidad está más allá de lo que estamos teniendo. tenemos que viajar para llegar a la tierra. Ya con las cintas y fue con los parques de la red dentro, vamos a los sacramentales. Entonces, todo es sacramentales. Lo que pasa es que, en la segunda parte, Riva ha escogido unos puntos vitales para meter, para colocar los sacramentales. Todo es sacramentales. Todo. Menos lo terminado. Todos son indicadores hacia burgos, menos burgos. En el cielo no hay sacramentales. O sea, lo terminal al final no. Cuando uno está aquí, el mundo infinito, esto es infinito, la materia es finita. ¿Ves cómo es el término? La materia es finita, el mundo es infinito, el mundo real es infinito. Cuando uno está en el mundo, el mundo no navega en la totalidad, es decir, ya está, en la totalidad, ha llegado a la explosión de la materia. Entonces, estamos en nuestra vida y como personas, o como alumnos, o como iglesia, estamos viajando a través de la materia y a través de nuestra propia materia, esto es lo que hay en nuestro tratamiento ahora, yo soy un hombre y a través de un hombre que soy viajo al hombre que todavía no soy. ¿Se acuerdan? Es exactamente. Yo tengo una vida y vivo en esta vida, pero en esta vida en la cual estoy, que no es mi vida, estoy fabricando la vida en la cual no estoy, que es mi vida. Yo estoy en este momento haciendo una charla y a través de esta charla pretendo que… O sea, la charla no me interesa, la charla no me interesa. La charla no me interesa, no me interesa. Debo que las fuentes dices… Oye, vamos a ver… Y entonces, ¿cuándo haré yo una cosa que valga de por sí? No, hasta que llegues al término de arriba no la harás nunca. Todas las cosas son sacramentales y pueden ser sacramentos de sacramentos. Empiezas con un sacramento, coge una materia, la rompes y ya estás a través de ella. Este segundo punto, también en materia, lo puedes romper y ya sacramentos de sacramentos. Sigues, rompes otra cadena, otro punto de la materia y empiezas a través de sacramentos de sacramentos de sacramentos de sacramentos. Cuando uno sabe que nunca se dará una situación en la vida, la cual no te remita a, tú estás en felicidad, tú estás en felicidad, tú estás en felicidad, tú estás construyendo felicidad. Tú estás en infelicidad, esta infelicidad se remite a, esta infelicidad también construye felicidad, la infelicidad. Tú estás en juventud, te remite a más años para allá. Tú haces más años para allá, te remitirá a otros años más allá. Y así que al final, el último año te remitirá al más allá del todo, que es lo que tú mismo. Siempre estás en sacramentos. La materia es esencialmente sacramentos. La materia remite siempre. El corazón de la materia es que es un sacramento, justamente porque los sacros y los pecaminosos se sitúan en el corazón de la materia y remiten hacia este extremo. Por tanto, no hay nada que termine en sí mismo, sino que todo conduce hacia. El papel de la materia es, no es que es una materia que remite a, es que el papel de la materia no es materia, es remitencia. ¿Entiendes? Si tú coges una materia y le quitas la facultad de remitir, no es que queda una materia sin facultad de remitir, que se nos queda materia. No tiene más ser la materia sin ser palanca o trampolín, eh, pista de despegue. No tiene más de una materia que de golpe no es pista de despegue. No queda materia. Si las estrellas no sirven para que detrás de ellas descubramos algo, no. Se suele poner un ejemplo que es muy fácil y lo digo rápidamente, vamos a descartar un poquito, y es que esa materia es tan inestable que tú le descubres su dimensión de remitir esta dimensión. La esencia de la materia es que remite. Si tú te sientas en algo y ese algo te chupa y te deja, te clavas en el dado, eso no es materia viva, eso es una forma. Si tú te sientas en algo y ¡pah!, te dispara, eso no. Eso no. Lo cruel de la materia es disparar. Bueno, pues la materia es tan inestable que tú descubres tu capacidad de versión, de traducción de la materia, la capacidad de disparar y la materia de traducirla, la descubres cuando se despegue. Importante. Por eso tiene tanta importancia hablar de la muerte, porque la materia posiblemente se condensa en el momento de la muerte y como es el momento supremo de la despedida, es posible que decidas, que descubras por primera vez el valor y la profundidad de la muerte. La materia, digo, es tan inestable que la descubrimos cuando la despedida. Es la despedida o despedida. Las cosas son diferentes. Has vivido 50 años con una persona. Y luego te dicen, ahora te vas a, que sé, a Moscú, no sé cuándo volverás. ¿De cómo te dicen? La persona es que amigo mío que nunca está ahí. ¿No? Mejor que estás ahí, tan tranquilo, y luego te vas a Alemania para estudiar. Bueno. Lo vas preparando y el último día, te estás haciendo la maleta, te das cuenta de que... Tu madre, así, sin despedida, te has puesto una camisa nueva y tu anchaquita en la mano. ¡Ay, qué patrón! Una hora. Una hora antes de marcharte. Ya te quedaría ya. Hombre. Comida por última vez desde el balcón de un jardín, y dices, mira, te lo digo, qué bonito es. Te voy a estar para la infancia con el óvigo. Claro que te vas, el óvigo se viste de... Te renuncia, se hace un estado rico, te entra en la calle, te pones tierno, te pones a llorar. Es algo igual que antes. Pero es lo mejor. La despedida es el lugar donde la materia se abre toda. Estás descubriendo los errores, cuyos, y el triste, hallamos de despedirnos de las cosas para descubrir. O sea que la gente que cree que la materia es materia y no más, no se ha despedido de nada. Son capitalistas abusivos. Así que, hay que haberse despedido por ejemplo de una amistad, por ejemplo de una familia, por ejemplo de una situación agradable, por ejemplo de una idea propia. El que sabe de este diseño es que en cada momento va descubriendo la dimensión de las cosas. Porque la materia es el interior, y es que cuanto más te metes en ella para quedarte, más opaca se hace, y más te impide ver. Cuando tú descubres su dimensión verdadera, entonces la misma materia se abre, se hace como un espejo, y tú vas viendo que detrás hay mucho más. Vamos a descansar un poco. La primera parte que hemos hecho es para lograr desengancharnos el hechizo de nuestro mundo materialista, y por lo menos asomarnos a una visión que es la real, una visión en la cual lo que estamos viendo no es más que una promesa de lo que no vemos, pero con la diferencia de que lo que estamos viendo y que es promesa de lo que no vemos, lo que estamos viendo apenas es real. Y en cambio lo que no vemos, aquello a lo cual la promesa remite, lo que no vemos es el mundo de lo real. Hay que invertir, por tanto, las pirámides que teníamos en la pizarra. Lo real es invisible, y cuando se concentra en el último punto de su ser, lo real aparece la materia. La materia, por tanto, se constituye en un punto desde el cual se puede descubrir lo real. No tengo para qué decir antes de entrar en esta segunda parte, que será mucho más corta y más fácil, que esta inversión que hoy en día estamos otra vez redescubriendo fue propuesta por primera vez de una forma magistral por Platón en la República, en el famoso mito de la caverna. Para aquellos que no recuerden bien el mito de la caverna, les quiero recordar no solamente el mito, que es muy breve de exponer, sino el significado que quería sacar del mito Platón. El mito, ante todo, no es un mito en el sentido de que, como decimos mito hoy en día, un mito es no lo irreal, sino aquella realidad de tal categoría que no se puede expresar en términos materiales. Lo mítico no es que no exista, es que existe con tal intensidad que la vida o las palabras no lo pueden traducir. El mito en griego, mitos, significa más bien una fábula, y una fábula significa más bien una lección, diríamos, pues, lo que se deduce de la fábula, ¿no? La moralidad es el mitos. Bueno, pues esta fábula que inventa Platón es la siguiente. Unos encadenados, prisioneros, ¿qué podemos ser nosotros? Es lo mejor entenderlo así, porque lo de prisioneros funciona muy bien. Prisioneros de la materia, ya está, el pecado, ya está. Y Platón es que viene así lo cuarto antes de Cristo. Prisioneros, unos encadenados, que desde niños, fueron hechos prisioneros, están encadenados en una cueva, en una caverna, mirando para dentro de la caverna, dando la espalda afuera, a la luz de la entrada, al portal. Pero como están encadenados, no pueden volver la cabeza atrás. Supongamos que somos nosotros, están ustedes aquí, y que aquí se... hoy lo diríamos con una película, que ven las figuras que pasan en la pantalla. Muy bien, estamos encadenados en la caverna, caverna, ahí fuera está la boca de la caverna, por la cual entra la luz, el sol del día, pero estamos encadenados, jamás hemos podido asomarnos allá afuera. Entonces, si entre el sol de fuera, y la espalda de ustedes, pasan otros prisioneros, unos hombres con un saco a la espalda, un burro, un hombre que lleva un fardo en la mano, pasan por allí, entre el sol y la espalda de ustedes, ustedes verán las figuras proyectadas aquí, las sombras, las sombras. El mundo de las sombras, para Platón, es nuestro mundo. Estamos encadenados en una caverna, noten que la lección es magnífica, en una caverna que es este mundo, el mundo de la materia, pero como estamos nacidos en este mundo, y jamás hemos mirado para atrás, las figuras que se proyectan aquí, las sombras que se proyectan aquí, las llamamos la verdad, la realidad. Como nunca hemos visto la verdad que pasa por nuestras espaldas, no podemos volvernos, entonces la puerta de estar sentados y mirar para acá, hemos visto estas sombras y decimos, ahora pasa un hombre con un fardo, ahora pasa un prisionero con un saco de arena en la espalda, ahora pasa un hombre con una cadena arrastrando, mirando aquí. Y Platón dice, esta gente, como ya desde siempre, sentada en la caverna, mirando las figuras, las sombras de la realidad, fíjense que figura más bonita, este mundo es un mundo de sombras, la realidad se proyecta en sombras, la materia, es la sombra que proyecta la realidad. Como si alguien me persiguiera a mí, y quisiera pisarme pisando mi sombra, es igual, es una proyección de mí, yo no estoy, no me duele que me pisen la sombra. No pues, el mundo real, proyecta sus sombras en este mundo material, y los que estamos en la materia, somos tan imbéciles, que no nos damos cuenta de que estamos prisioneros de la materia, y que las figuras que pasan por aquí, no son más que sombras de la realidad. ¿Cómo se podría instruir a esta gente de la caverna, que lo que llaman ellos realidad, la proyección en la pantalla, no está aquí, sino detrás de ellos? Y Platón dice, para eso está el filósofo, justamente, es que saben que Platón adora a los filósofos, el filósofo, es un hombre que viene de otro mundo, piensen en Jesucristo, un profeta, un hombre que viene de otro mundo, y se mete en la materia, y entra en la caverna, y dice, momento, esto que decís, que son hombres que pasan por aquí, no son hombres que pasan por aquí, son figuras nada más, estos son sombras. Claro, supongamos, que la gente, los que están adentro, no sospechan nada de allá atrás, te dirán, este hombre está loco, ¿cómo que estos no son, no pasan por aquí, es lo que pasan, este hombre está loco, y si el hombre no existiera, a lo mejor incluso lo sacarían fuera de la caverna a patadas. O sea, hoy hablas de la materia, como hemos hablado nosotros, un materialista te dirá, este hombre está loco, y si insistes un poco, pues te sacan fuera. Y Platón dice, ¿y cómo podría el filósofo convencerles a estos tenaces habitadores de la caverna, de que lo que están viendo, no son más que sombras? Pues muy fácil, con que el filósofo los volviera para allá, y dicen, anda, el hombre va con el sardo por aquí, allí está el bulto de verdad. Pero fíjense, que bueno es Platón, ¿qué es lo que hay que hacer, para que los prisioneros se convenzan, de que la verdad, sucede, ahí fuera? Ponerlos al revés. Hay que ponerlos al revés. Las pirámides que hemos puesto, si tú coges los prisioneros, y los vuelves al revés, mirando para allá, descubrirán, allí está la verdad. Ya que este mundo, está al revés. Si logras, si pones así, ves, esto es la caverna, esta es la verdad, miran hacia acá, si pones esta pirámide al revés, entonces, te vuelven, ves, lo que era, ante la pantalla, le das la espalda, y miras para allá, claro, esto no tenía relieve, esto eran sombras, ahí está pasando el esclavo realmente. Muy bien. Y segundo, dice Platón, primero por tanto, para convencerles, de que no tienen razón, hay que hacer una cosa difícil, y es, ponerles al revés, invertir a la gente. Ala, es lo que hemos hecho hoy. Segundo, pero desde luego, el filósofo de verdad, sería, no solo aquel que les dijera, oye, si queréis saber cuál es la verdad, volveros al revés, sino que les dijera, si queréis saber cuál es la verdad, saliros de la caverna, ahí la tocaréis. O sea, dos cosas, primero se ponen al revés, y ya la verán, pero segundo, se la quieren tocar, que se salgan de la caverna, que salgan de aquí, y viajen. O sea que Platón, en el mito, define un sacramento. Un sacramento. Ponte al revés, y lo que llamas real, es puramente material, no real, y lo que llamas irreal, es lo real, al revés. Y segundo, y si puedes salir ahí fuera, entonces entenderás, no solo cuál es la verdad, porque también los hombres que pasan por ahí, fuera de carne y hueso, son a la vez, sombras, porque el ser de los hombres, les nace en el mismo foco de la luz, que son las estrellas, el sol. Pero entonces tienes que viajar hacia el sol. O sea que dos, dos males tenemos. Estamos esclavos de la caverna, no entenderemos nada, hasta que nos volvamos al revés, y segundo, y lo acabaremos de entender, cuando nos metamos, en el mundo real, de la luz, que está ahí fuera, en el cual no habitamos, porque estamos en la caverna. El mundo real de la luz, es este. Bien, pues los sacramentos tienen, esta ventaja. Primero, ahora vamos por etapas ya, y fácil de entender. una concepción, sacramental de la realidad, que se puede enunciar así. La realidad, no tiene de real, nada, más que la capacidad, de enviarnos, más allá de ella. Esto es la visión sacramental, que es fundamental, para recibir válidamente un sacramento. ¿Vale? Si yo digo, no, no, lo único real, es, la materia. Y me voy a comulgar. Ya me pueden meter hostias, que no, que no. Porque justamente, fijémonos bien, si tú vas a comulgar, ¿qué es lo que vas a comulgar? Un pan, que te remite, nada menos, que al ser de Dios. Y te dicen, este pan, no es pan, no dice que es pan, y contiene a Dios, no es una empanada, como sugería Lutero. No, lo decía, empanar, en latín decía, una empanada, es un pan, y en el centro tiene, la carne de Cristo. Es una empanada, no, no. Es un pan, cuyo centro, cuyo cogollo, no es pan, es carne de Cristo. O sea, que el pan que ves, te remite adentro de sí, te dice, cuidado que este pan que ves, no lo ves bien, porque ese pan que ves, no es pan, es la carne de Cristo. Si tú vas a comulgar esto, ¿cómo puedes ir a comulgar desde, una afirmación que dice, la materia es la materia? Entonces, el pan de la Eucaristía, es el pan. No puede haber sacramentos. El que no conoce, el mundo de Platón, por decirlo así, el mundo sacramental, de que toda la creación, no es nada más que un indicador de, el que no acepta esto, no puede recibir válidamente ningún sacramento. Y bien que lo decían los padres griegos antiguos, del siglo IV y V, por ejemplo. No es que no se puede. Hombre, tú vas a bautizar a un niño, pero lo material es lo material, entonces al niño le tiran agua, se lo material, y le lava la cara, y ya está. Para eso le bautizas. Tú vas y le tiran agua en la cara, esta es la señal sensible, pero dentro del cogollo se hace todo el mundo de la gracia de Dios. Este es un bautismo. Pero para esto supones que el agua no es más que un signo de la gracia que se opera en el corazón del niño. O sea que el agua es un agujero que si lo taladras, al final viene la gracia de Dios. Así puede recibir un bautismo. Si ustedes se fijan, todos los sacramentos son indicadores. El agua del bautismo, materia, que indica que dentro caen los ríos de agua de gracia de Dios. Segundo, por ejemplo el aceite, unción de enfermos, o unción de sacerdotes, o confirmación. El aceite, el óleo que se pone en la frente, no es más que una cosa material muy nuestra que hemos elaborado nosotros, y que a través de esta aplicación toda la gracia de Dios, en este caso de la confirmación, del orden sagrado, se mete por el corazón del hombre. El matrimonio, el amor humano, el amor humano que nace físicamente de los cuerpos, este es más delicado del sacramento, porque ya el amor humano es en sí un indicador. Pues este amor humano, cuando se junta, se suelda en dos personas, no solamente es que estas dos personas en sí, a través del amor, piensan hacer una vida constructiva juntos, sino que además, se casan en la iglesia, lo cual quiere decir, que así como todo es sacramental, ellos intuyen, que también el sí que se van a dar, es sacramental, y que un sí que suena a humano, hace maravillas divinas en el corazón del hombre, para construir conjuntamente una vida matrimonial, y así sucesivamente. La Eucaristía, ya acabo de decirlo, es el más significado, porque decía el Cardenal Billo, la Eucaristía es el término de todos los sacramentos, todos los sacramentos caminan hacia la Eucaristía, de forma que cuando bautizas un niño, no acabas de bautizarlo hasta que comulga. ¿Ven ustedes otra vez la idea? Toda la vida es sacramental. ¿Cómo? Que el bautismo, no terminas de bautizar hasta que el niño comulga. Claro, es que toda la vida es un sacramento. Esta vida, ¿qué es esta vida? ¿Qué es? ¿80 años para que lo disfrutemos? Sí, pero para que lo disfrutemos, y otro para, para que lo disfrutemos construyendo la eternidad. Esta vida es una dimensión intramundana, semi-material, que se nos da, para que a través de ella, construyamos una vida eterna y definitiva, que no se nos da, sino que la hacemos nosotros, y que Dios luego consagra. Bueno, pues estaba diciendo, que así como la vida es toda un, toda ella un sacramento, toda la vida engendra la otra vida, así decía Billo, el sacramento del bautismo, empieza con el bautismo, y termina en la Eucaristía. El sacramento de la confirmación, empieza con el bautismo, se solidifica en la confirmación, pero termina en la Eucaristía. El sacramento de la confesión de perdón, pecados, la materia es el pecado, estoy situado en la materia, y quiero taladrar la materia, la confesión te da facilidad para taladrar, esto te lleva a la Eucaristía. El matrimonio mismo, que es un amor humano, este amor, que engendra otro amor, te lleva al amor definitivo de la Eucaristía, y así se nos lleva en otra forma. Que la Eucaristía es el sacramento de los sacramentos, y por tanto en la Eucaristía, como el sacramento de los sacramentos, ningún sacramento que no apunte a la Eucaristía, está terminado, y por otra parte, y solamente la Eucaristía se llena de sentido, cuando todo se ha convertido en sacramento. Y todo significa todo, la vida que estamos haciendo, incluso la paciencia que estáis teniendo, los niños que crecen, el corazón que nos late o nos deslate, todo esto, es indicador de algo que estamos esperando. Así que, segundo punto. El primer punto era este. La realidad material, el mundo que estamos viendo, la caverna en la que estamos, para seguir con Platón, el mundo material, no tiene más realidad que ser indicador. Indicador. Si le quitas ser indicador, no queda realidad. La materia no tiene más realidad que remitirnos a... Segundo punto. Toda la creación que estamos viendo es sacramental. ¿Y sacramental qué significa? Que no hay ningún punto de la creación, esto es Cristo a la Samaritana, no hay ningún punto de la creación desde el cual no se pueda despegar hacia lo increado, hacia lo que esperamos. No hay ningún punto. Y eso significa, no hay ninguna piedra de la cual no puedes hacer un sacramento. ¿Se acuerdan de Jacob? Por ejemplo, es un caso. Durmió una noche sobre una piedra, estaba cansado, la almohada fue la piedra, y en la noche tuvo un sueño, una escalera que juntaba el cielo y la tierra y bajaban y subían los ángeles. Cuando se despertó por la mañana, dijo, yo he tenido la cabeza esta noche sobre un Betel, piedra o casa de Dios, sobre un Betel, y la ungió de aceite y la consagró, porque esta piedra es un lugar desde el cual se puede despegar hacia el cielo. Ahora, esto es Jacob, en el siglo XVII o XVIII a.C. Un Betel, una piedra, desde una piedra se puede, se debe despegar hasta Dios. Desde nuestra encarnación humana, estos cincuenta años que vivimos, se debe despegar hasta Dios. No hay ninguna situación desde la cual no puedas y debas despegar ante Dios. Tienes una felicidad, esta te debe remitir a lo infinito. Una infelicidad, te debe remitir a lo infinito. Una desgracia, un problema, todo remite hasta Dios. Esto lo dijo San Pablo, este segundo punto, de una forma muy platónica, muy hermosa. ¿Qué puede sucedernos que nos separe del amor de Cristo, el amor de Cristo, el tercer punto que hoy he de explicar? ¿Qué puede sucedernos? ¿En qué lugar del mundo, en qué situación vital me puedo encontrar que yo no pueda despegar hacia Dios? Dios es el infinito, es lo real, ¿eh? ¿En qué situación? Empieza a decir, no, a mí si me llevan prisionero a China, no podré. ¿Cómo que no podrás? Has de poder. A mí si me cae una desgracia, y San Pablo decía, el naufragio, la maledicencia, la cárcel, la espada, la difamación, ¿qué cosa me puede suceder en la vida, desde la cual yo no pueda despegar? Ninguna. Ninguna. Ni la vida, ni la muerte, ni esta vida, ni la otra vida, la otra vez se refiere a los poderes extraterrestres, ni esta situación, ni la carne, ni la espada, nada nos puede separar. Por tanto, visión sacramental otra vez. Cuidado que aquí entra el pesimismo, ¿eh? Aquellos cristianos que dicen, mira, con el asco que estamos viviendo en este mundo, no se puede hacer nada. Este no puede escribir sacramentos. Por asqueroso que sea el mundo, es una situación sacramental. Si no te sitúas en pecado y dices, como esto es un asco, ya lo he borrado, como esto es un asco, de aquí yo no puedo despegar. ¿Es un pecado? Aquel que se instale en una materia, por ejemplo, el asco de este mundo, de aquí no se despega. Estás en materia, estás en pecado, no puedes recibir sacramentos. ¿Se acuerdan que en pecado no se pueden recibir sacramentos? ¿Lo ven por qué? Porque el pecado es la negación del sacramento. Si yo digo, mira, el mundo está tan mal que de aquí no hay quien salte a la eternidad. Entonces, yo digo que es una materia, el mal del mundo, de tal categoría, que uno no, se ha de quedar en ella, no puedes saltar, te quedas en ella. Pero pues, si se crea una situación desde la cual no puedes saltar, sientes tu culpa, interpretas mal la situación, eres materialista, niegas la sacramentalidad. Y ahora tú, que dices que desde aquí no se puede saltar a la eternidad, te vas a comulgar. Sé consecuente. Y cuando tomes el pan, digas, desde este pan no se puede salir, esto es pan. ¿Has mirado cuál es sí? Por eso es fundamental la sacramentalidad del mundo que es tan típica de Jesucristo. Todo, todo sucede. Cristo ha, ¿os habéis fijado en la cuestión de los, he hablado del cuerpo humano, que es relacional? Cristo era un hombre, claro, como venía de tantas cosas, se limitaba a veces a ser, de puro sentido, casi infantil. Y decía, mira, mira los pajarillos del cielo, mira. Claro, es que tú puedes mirar y no mirar, o no ver. Tú miras un pájaro y dices, un pájaro. No, mira, mira, y cuando veas el pájaro verás una cosa, Cristo la dice, mira los pajarillos del cielo, no siembran, ni almacenan, no se mueren de hambre. Anda, o sea que el pájaro me dice que el Padre Celestial los alimenta. Ja, mira con qué facilidad te ha hecho un sacramento. Mira las amapolas de los sembrados, ni Salomón se vistió jamás con una púrpura tan roja como la amapola y la amapola ni teje, ni hila, vuestro Padre Celestial lo sabe. Mirad, o cogía una semillita de mostaza que apenas se ve, veis la mostaza, tú la siembras y es una cosa pequeñísima. Luego de unos años es un árbol, los pájaros del cielo anidan en él. Es el sacramento. Yo creo que es tan fácil y tan infantil que cuando has entrado en este mundo, como Platón que te ha sacado de la caverna, de golpe dices, pues era idiota yo que llamaba hombres a esta sombra. Allí está un hombre. Y encima además cuando veo un hombre, otro sacramento, no, el hombre del hombre no está en el hombre de allí, es que está detrás del hombre. Eso es. Ahora viajas como toca. Ves un pájaro. No es que el pájaro del pájaro no es el pájaro, es más pájaro. Eso. O ves, por ejemplo, lo que es una situación mala del mundo, este asqueroso mundo. Y dices, bueno, este asqueroso mundo no es el mundo, el mundo de verdad está detrás, porque hay que saltar del asco del mundo al otro mundo. Entonces, tiene una visión sacramental del mundo. Una vez que ha logrado esta visión sacramental, todos los sacramentos se hacen transparentes. Tercer punto. Cristo escoge siete puntos, pero esto es importante entenderlo, y ya termino, porque no quiero alargar más. Los sacramentos son siete según Trento. En realidad, esto hay que tener cuidado porque Trento canonizó una doctrina de San Bernardo o de los victorinos, de Hugo de San Víctor, en el siglo XI en París, que enumeraron sacramentos llegaron hasta siete. San Bernardo, en el siglo XII, murió en 1154, había escogido este siete porque es el siete, pues, el número sagrado, el número redondo, los siervos de Abraham, los días de la semana, etcétera, etcétera. Digo, los sacramentos son siete, lo cual no está nada mal, porque el mismo ser siete, como la realidad perfecta es septenaria, como la semana hebrea, entonces también es sacramental, esto es muy bueno. Entonces, siete son siete, y Platón, bueno, mejor Pitágoras te diría, momento, siete son siete, pero lo que hace que siete sean siete, ¿sabe lo que es? El siete. ¿Y sabe lo que es el siete? La traducción perfecta de la realidad. ¿Pah? Un sacramento. El siete no es el siete, el siete es lo que significa el siete. Ya está. Esto es típico de Pitágoras. Fíjense, estábamos otra vez, en el siglo V antes de Cristo. Bueno, pues, San Bernardo se metió en el número siete y trento, hace 500 años, canonizó y dijo que los siete, los sacramentos son siete, ni más ni menos. Esto lo cree Trento, pero los cristianos antiguos no lo creían, evidentemente. Y San Agustín, menos todavía, puesto que por lo menos hay que poner el sacramento de la iglesia, que es un sacramento, y el sacramento de la creación, del cual acabo de hablar, que es todo un sacramento. Hay muchos sacramentos. Pero, si retengamos la idea de siete, porque, ya digo que también el siete es un sacramento, y significa algo, lo retendremos porque tiene una ventaja, el que sean siete los sacramentos, y es una ventaja cristiana. Es posible que si a Cristo le preguntaran, tú querías que fueran siete los sacramentos, Cristo, como con la samaritanía, pero no sea así, mira guapo. Si tú eres sacramental, ¿qué más te da que sean siete o que sean 27? Lo que pasa es que, como siete es el número perfecto, si tú eres sacramental, la perfección de los sacramentos, en vez de decir, la perfección de los sacramentos, se dice, el siete de los sacramentos. Ah, ya te ha llevado al sacramento de los sacramentos, porque también el sacramento, es a la vez sacramento, ¿no? Hasta el finito ya lo he dicho. Un sacramento, te lleva a una situación, que a la vez se hace sacramento, que te remita a otra situación, que a la vez se hace sacramento, hasta que vives al final, claro. Luego, un sacramento va a otro, y a otro, y a otro. Pero si Cristo quiso que, los sacramentos de la vida humana, en la iglesia, digamos, fueran siete, que el número redondo, serían estos siete, que tenemos hoy, por una razón muy sencilla, y es que, no solo por la significación del siete, sino, Cristo nos dijo, todo es un sacramento, con la samaritana, ni templo, ni montaña, todo, todo es sacramento. Pero, como el hombre necesita, asideros, agarraderas, yo voy a colocar en tu vida, unas agarraderas, que son fundamentales, para que cada vez que topes en ellas, te redescubras, que toda realidad es sacramental, lo cual, esto es magnífico, ya que, si yo sé ahora, que toda realidad es sacramental, pero si, al salir de aquí, me asalta un atracador, necesitaré cinco minutos, para darme cuenta, de que es sacramental, el cuchillo que me meten, cinco minutos, o no lograré, ver el sacramento, hay un sacramento, evidentemente que hay un sacramento, evidentemente que hay un sacramento, el martirio, es un sacramento, pregúntenselo ustedes, a San Justino, es el sacramento, el martirio, y el martirio, no sabes pues, mira Cristo Rey, te meten un cuchillo, no, no, te puede ser que te digan, me das mil pesetas, pues no las tengo, y humanamente eres tan bueno, y te meten un cuchillo igual, es un martirio, el martirio es un sacramento, pero como lo puedes perder de vista, y tu vas por la vida, pues si, sabes que, todo es un sacramento, que no pasara nada, de lo cual no puedas despegar, hacia la dimensión real de las cosas, pero sin embargo, aunque lo sabes, pues lo puedes perder de vista, entonces Cristo ha puesto, que los puntos más significativos, de la vida humana, sean sacramentos, para que cada vez quedas en ellos, digas, ah si, y descubras el mundo que ya sabías, por tanto, así como, si no se tiene una visión sacramental del mundo, no se pueden recibir sacramentos, ahora viene un segundo punto, se acuerdan que hay, en la teología, un, hay que decirlo por etapas, bueno pues, ahora, al revés también, el sacramento, es tan sacramento, que, la caverna y fuera, son la misma cosa, si no tienes una visión sacramental del cosmos, no puedes recibir sacramentos, pero los sacramentos, están montados de tal manera, que cada vez que recibes un sacramento, redescubres la visión sacramental del cosmos, luego, el cosmos, que es un sacramento, te lleva a unos sacramentos concretos, y cada sacramento concreto, te lleva, a redescubrir, cada vez con mayor claridad, mirar, ver, los ojos de Cristo, con mayor claridad, el sacramento del mundo, se llama sacramentum mundi, hay toda una, colección de teología moderna, que, fundó, Micael Schmaus, que se titula, sacramentum mundi, fíjate, este no está en los siete, verdad, el sacramento del mundo, el mundo es un sacramento, y mundus, es el cosmos, griego, el mundo es un sacramento, de hecho, conviene que recordemos, que esta palabra es muy buena, ya sacramental, la filología, como sabéis, es, simbólica, pero es que, para los griegos es muy bueno, el griego mira el mundo, y cuando lo ha mirado bien, vuelve y dice, cosmos, cosmos, cosmos en griego, significa orden y belleza, cosmética, por ejemplo, ya traducido, ha mirado las estrellas, y vuelve y dice, esto es hermoso, las estrellas la han remitido, a una interpretación, es un sacramento, el romano, que es mucho más romo, dice, también igual, va, inspecciona el mundo, y vuelve y dice, mundus, y mundus en latín significa limpio, limpio, mundus, también es un sacramento, o sea que el romano, ideólico, estaba mundus, pero sabía traducir, y venía y decía, esto es límpido, o sea, es transparente, que bien, hemos perdido de vista estos significados, las palabras nada más, o sea que todo esto se llama en griego, cosmos, adorno, o en romano se llama mundus, mundo, mundo, límpido, mundus, mundus, un adjetivo vulgar, mundo, inmundo, es lo contrario de mundo, inmundo, o sea que el que lee el mundo mal, está en el inmundo, toma, o sea que el que no ve sacramentos, es inmundo, de Cristo, típico de Cristo, tú ves una amapola y dices, sí, colorcito rojo, eres inmundo, has traducido mal, la amapola te dice que ni Salomón se vistió como ella, tú ves una semilla de mostaza y dices, sí, una centésima de gramo, inmundo, inmundo, la mostaza es todo un árbol que vendrá detrás y encima los pájaros anidarán en ella, bueno pues Cristo colocó siete situaciones, son muy fáciles de ver, las pongo para que no las perdamos de vista, que son semellos, son indicadores de que, pues el Cristo te pilla en los puntos vitales de tu vida y te hace recordar que, tú por ejemplo naces, el nacimiento, nacer, tiene relativamente o relativo el bautismo, que como sabéis, se llama renacer, otra vez, ya está, y San Agustín tradujo muy bien, San Agustín tenía el ojo muy limpio, claro, hay que tener el ojo mundo para traducir el mundo, un ojo inmundo no ve el mundo, no pues San Agustín decía que, el bautismo es, claro, es la traducción del nacer, yo para que nací, para ser bautizado, y que es bautizar, para bautizar es también un sacramento, yo nací, pero si me quedo ahí, pues, nazco como un cerdo, es igual, ahora, yo digo, no, yo para que nací, San Agustín decía, para el bautismo, pero para que me bautizo, para entrar en la vida eterna, claro, ya está, y por eso dice San Agustín, nil nobis nasti propuise, nisi redimi profetis, no valdría de nada, haber nacido, sino renaciéramos, renacer, en el bautismo, ala, lo de ser renacer, la palabra es de Cristo, con Nicodemo, Nicodemo era un hombre nacido, pero mal nacido, porque tenía mucho miedo, y se perdía por las cosas, y se fue en diálogo, en la noche ahí de oscuras, al Señor, como le perseguían los fariseos, Nicodemo, que era un hombre de categoría, no se quería comprometer, como tantos, iba de noche a cuchichear con el Señor, y Jesús les, le tira la montaña encima, y dice, mira guapo, si uno no vuelve a nacer, estás, ya está, ya le ha metido en el sacramento, mira que fácil lo tiene, sin decir, como yo digo, vamos a hacer una disquisición sacramental, no por eso no hacía disquisiciones, como sabía más, te cogía por la coronilla, y te colocaba en el centro, mira guapo, si uno no vuelve a renacer, no entra en la eternidad, la eternidad es esto, si una vez que estás aquí, no descubres el agujero, no llegas hasta aquí, si uno vuelve a renacer, no entra en la eternidad, y claro, Nicodemo cuchicheándote, pero como puede uno, volver al vientre de su madre, esto no tiene idea de sacramento, estaba en la materia del nacer, entendió el nacer, como nacer, como podemos volver al vientre de su madre, en verdad te digo, yo no lo explico demasiado Cristo, en verdad te digo, que si vosotros no volvéis a renacer, por el agua y el espíritu, lo ves el bautismo, no entraréis en el reino de los cielos, porque, porque no descubriréis la eternidad, cuidado que esto no es una amenaza, esto no entraréis, porque el espíritu no castiga, esto lo tengo dicho, pero que no es posible, algunos puedan muerlos, cuando Cristo dice, si no te bautizas, o sea, si no vuelves a nacer, has nacido, si no pasas por un segundo nacimiento, que te abre la puerta de la materia y te arroja hacia la infinitud, si no vuelves a nacer, no entrarás en el reino de los cielos, ya que he dicho ya la amenaza, si no naces no entras, no es una amenaza, hay que distinguir siempre, cuando Cristo habla entre castigo y admonición o advertencia, un castigo es una cosa que tiene una relación artificial con lo que sucede, diga una advertencia, tiene una relación ontológica con lo que sucede, es difícil, ¿verdad? Cristo hablaba más tarde, ya lo sé, pero, eso no alcanza, pero se entiende, si tú coges un niño, como cuando rompas el televisor, te parto de acá, entonces ya es muy castigo, uno puede romper un televisor, si te parto de acá, esto se llama un castigo, esto se llama un castigo, ahora, me dice, mira niño, si rompas el televisor, no verás televisión, esto es un castigo, pero la consecuencia, es una admonición, como te encarabas por el poste, te pego, se llama castigo, tú dice el niño, te encarabas por el poste, llegas arriba, te quemas, esto es un castigo, esto es admonición, ¿verdad que sí? lo mismo escrito es siempre esencialista, y le dice a Nicodemo, si no te colocas aquí, eso es el nacer, y una vez que estás aquí, te bautizas, renaces, para ver para qué has nacido, no entras, no es que le amenaza o le castiga, que no entras, que no entras, que no entras, que no entras, la otra forma de entrar, es coger la materia, taladrarla, y salir por ella, por el túnel. Si no vuelves a nacer, o sea, si no perforas la materia, y llegues a la otra parte del túnel, no verás luz, yo no tengo la culpa, métete, no es castigo, porque si no te colocas en el nacimiento, una vez nacido, vuelves a nacer, a la vida sacramental, en el sentido de que te metes por la materia, y ahí dicen, y ahora que estoy aquí también instalado, para que estoy aquí, y verás el indicador que tendrás, pues para la vida, esta vida es paz, y no desespero, no desespero, la identidad de los gobiernos de España, porque todo previsto a nosotros.